¡Buenas a todos suscriptores! Este es un video de MetaLux en batallas tácticas que vamos a jugar el segundo video de la segunda temporada que quería grabar así que voy a organizar el mazo a ver si me salen los personajes que me dio que me recomendó el suscriptor que me puso el comentario así que... a ver si me sale a ver, no sé cuál es es app medio por lo que dijo así que... me dio la momia encantadora este personaje que dice bueno a ver si me sale no ¡Ah! pero el kava Amadeus sí! el ejército espacial ay Anette es demasiada vida si Anette es muy buena si Anette es muy buena la independiente a ver a ver el gato no, el azul no, el soldado pirata el espacial y aromas para que le de asistencia ya, medio a ver a ver, a ver ¿qué es este personaje? ah este no es el video anterior este no es el video anterior este no es el video anterior si me acordé el snook dorado ¿cap medio? no ¿qué hace este? ok le dejan hasta que evadir creo que este es mejor creo que este es mejor si es mejor ya es rebelde ya rebelde a ver ehm cuál el big ship el gran ship porque este caso no es de choque ya, medio no ah, este sí es bueno este tiene mucha vida ah, no lente y fiel si es buena porque ataca desde lejos si ya, medio a ver si me sale no a ver hay tanto daño catorce mil claro ya a ver alto ya super diablo si, tiene mucha vida la ejecutaron por el hecho de que este personaje es que si le causa tanto daño al atacar desde arriba y de 800 metros de distancia ok voy a voy a customizarlo del del death coffin espero que le existan bueno si igual si me saliera si usara al snook al snook a la metaleta guaya ex o al snook telemánico ex es posible que era más bueno tenés que usar este kit este kit donde tenemos que atacar para que se pueda darle más efecto de ataque que los mata con un solo ataque que es bueno que los kill y además con ejecutaron las atacan de arriba y le quitan demasiado bien y los mata de inmediato eh bien a ver cual me sale ah el chip fantasma el el emperador tirano el profesor ay no son ah no pero son una empresa muy alta no creo que alcancé a lanzarlos tener que matar tener que matar a los que tener que matar a los que tengan menos vida y así puedan así puedan morir ok si el kava madiu como ataca desde atrás es posible que los pueda matar ah este mapa del metalook trip es muy grande ya ahí va el kava madiu ataca con una metralleta y con el ataque especial es lo mismo pero es maduración de ataque ya ya no ya asesina al profesor ay no el tren no vamos vamos ay no uy menos mal uy casi se muere el dorado jeje ah eso está eso está inspirado en la saga metenluja ese ataque de evasión me mata yoshino no se las eléctricas ah no se está empujando ahí estoy avanzando vale mato ese tren ay demasiada vida quita al al morir ya ese personaje mete los 4 lo bueno es que el ataque especial no caso de hecho que eso es bueno ok ya se murió estamos avanzando ay el big shi wow le quita esta tabia cuidado no el dorado no no ahí estamos causando daño está equivando acá al al recibir daño ay que fuel de ay que fuel cuando usa el ataque cuando ataca en la usa el ataque largo y el ataque especial las nubes causan le quitan tanta vida a la base claro si le quita tanta vida a la base le quita la base claro que el ataque largo y especial y su pedido lo toman lo golpea de lo golpea fuertemente e incluso con a ver cual tiene el tolemario escurs a el taladro el iron height a alis el pirata hayden a fio de a fio de la playa algo más pero el bomba el bomba el bomba el bomba ya que por lo que me acuerdo es que hay que decir vale con el corte que quita usando creo que después ganar a ver con fuel con zombie le pega desde lejos incluso que hasta tanto daño con el dorado el ataque desde arriba con el masuelo y así puedan defenderse ah se esquiva chal se murió de la arriba ah son dos son dos laces vómito no 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 que tramposa wow ay menos mal pirata lo bloqueo a ver solo se trata los tres ataques pero ya se murió no que no 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 que no ah claro mata el personaje ese del ejército de terrorífico de arriba eso es para los jóvenes yo no hay tantos Kbama Dios atrás yo tengo algo de lo mismo dispara balas del ataque especial del sv 001 Ay, me la mato Usó piedras ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo me quité Trabaja tan rápido? No sé qué pasó, pero ponganlo en los comentarios Si vieran, ¿por qué no lo vi? Para tener que ver en la lavación No es para unir al Big Chi Tendré que enfrentarme a un oponente Que dure más y así puede lanzarle al Big Chi Para ver si puede matar más personajes Porque la partida dura poco Por el hecho de que no asesino demasiados personajes Número, tenemos a dos enemigos Con el Big Chi, con el Grand Chi Así podrían matarlos rápido Grand Chi y Big Chi Ok Tiene al Ronmas Al Necóptero de la Mada Estanda Tiene el Necóptero de la Mada Estanda Creo que tiene un personaje del Del Super Diablo Ya, ok ¿What? Se ha tomado por saco No das token Ay, no A ver, es poco daño, no tanto Ay, se puede ver que ese quien es Es una... es como... se parece a Fio, pero es de... es una alienígena Ay, normalmente los ataque marco Ah, es el ataque de evasión Que lanza... que lanza granadas al esquivar No, la mataron No, pero es Super Diablo de Tama No, pero es Super Diablo de Tama Ya, ya él Vale, ahí lanza el Big She Es el mismo movimiento que en el Metal Gear Defense No, ahora aturdieron Pero si chocan Si, maté a su Rodmas No, me estudia el Big She Que el peor es que no se, que avanza lento No se acerca demasiado Quítate, no Cuidado Pero hay que hacer más el agua, casi Si, no vale, lo mataron Es que no avanza tan rápido No atacar de lejos el problema Tendrá que tener el ataque especial a cabo antes de tiempo Fuera Ya, porque el Big She use el ataque especial Menos mal Menos mal Toma Chaval Hay una bala solo El Big She El Big She El Big She Fantasma solamente ataca dos veces Si, pero es independiente Y el Big She es rebelde Hay una bala de choque de nivel 3 Pero de adelante y de atrás La del Big She es de nivel 6 La del Big She como La del Big She Fantasma como de nivel 4 La de adelante y de atrás O 3 Creo que 3 Pero del Big She MK2 es de fuego Ya, y ataca No, nivel 4 La ola de choque No, lo están matando No Fuera Ataca Ay, no Pero déjame pasar Ataca Ataca Si, ya me mató Fuera No, ya me morí Que el tema es que no me deja pasar Ok Me quedan dos oportunidades Así que voy a Sigue jugando Bien Eh Ok Igual como si Igual Cuando jugué Por primera vez Este modo Ahí está temporada El video que la ve ayer Estuvo Estuvo buena Estuvo buena Le ganó como unas pocas veces Porque el Y bueno Es bastante difícil La Cuando jugué La Jugamos la anterior temporada Pero esa fue la primera Todavía se va a hacer Y se va a hacer Y se viene un auto Bip Hacemos automático ya tiene a Carlos, a Vigil, al fiestero Tiene a Zopediano, a Odete y a Nete, que son como hermanas creo porque tienen el mismo color de cabello Estaba haciendo mi consejo de suscriptor del vídeo que la ve ayer de esta temporada pero que no me sabe lo personaje que yo quería Ese es el problema, ya el profesor y el más lleno un festero Avanza, ya la va a tener un golpe Ya mentira Fuera, fuera No, mentira, me canso What the hell? Uy, quítate del medio, mocosa Si, no puede ser Estaba usando el personaje de mucha vida, no me dejan pasar Ay, ya valí, caca, ya Joder, no sabía que bloquean tanto y tiene mucha vida No me gustó la partida, no Me quedó la oportunidad, voy a hacer otro mazo Hago un corte y volvemos